hola amigos qué tal y bienvenidos a un hobby directo retro cuando son las 10 en punto de la noche hora peninsular española bienvenidos a ese repaso final antes de iros a la camita antes de tomar es la leche con galletas es el momento de estar aquí con tito quesada pues disfrutando del placer de la nostalgia hoy tenemos nostalgia pero nostalgia muy para atrás muy para atrás porque casi nos vamos al origen de los videojuegos para hablar de esa de 400 mini es de 400 de 400 mini la nueva consola mini basada en un micro ordenador que causó furor allá por los eeuu tito quesada claro macanudo claro el tío quesada allá por los eeuu y que por aquí en europa pues pasó bastante desapercibida en concreto el modelo este atari 400 es verdad que si gozamos mucho con atari 2600 principalmente también hubo quien tuvo por ahí la 5200 y estas cosas no pero precisamente lo que vamos a tener hoy es un remix de todo ello ya que este dispositivo que vamos a ver hoy pues permite disfrutar de juegos de prácticamente toda la familia atari 8 bits hola está por ahí mi madre todos a saludar a mi madre hola mamá cómo estamos yo estoy yo estoy bien no te preocupes porque tenga ojeras que en mi condición natural ya lo sabes así que lo que vamos a hacer es utilizar como catalizador esta nueva consola mini que acaba de ponerse a la venta ya la tenéis disponible por 120 euros para ver los juegos que tienen memoria que son 25 en total y además como bien sabréis pues permite cargar tus propios juegos de toda la familia atari 8 bits a través de un puerto usb yo he preparado algunos ya estuvisteis si estuvisteis viendo el vídeo que hicimos con bruno y choche luis pues estuvimos probando algunos así extra y aquí también preparado algunos otros muy clásicos la verdad muy seguro que se os salta algunas lagrimillas y sois de los veteranos porque porque vamos a hacer un repasito ahí yo creo que bastante interesante algunos de estos juegos son más jugables que otros además no sé si lo sabéis ahora os enseño el hardware pero el joystick de esta atari 400 mini pues está dando problemas hay que yo no lo digo hacer todavía bruno me ha pasado un tutorial muchas gracias bruno pero también no me he liado a ello entonces está un poco durito duro de pelar ya de por sí era durito el mando joystick del atari pues éste pues todavía más que hace nada me pregunta jacobo pues mira una sopa con un huevo con 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 esto no sé cómo se llaman la pasta esta que es así como semiesferas partidas por la mitad no sé cómo se llama esto pues así como una una sopita así completa siempre echándole limón esto es muy importante ya que lo está viendo mi madre que es la que me ha metido esto en el cuerpo echarle limón a la sopa que está mucho más rica dani tío bueno dicen por ahí bueno como estáis en domingo macho se ve que ha dormido poco porque la vista no no yo estoy con drift no no es drift exactamente es que está muy duro o sea no es que se vaya en una dirección concreta es que estamos conchitas conchitas efectivamente conchitas de vos sería podríamos llamarlo conchitas esto si nos está viendo desde américa latina a lo mejor suena regular lo de conchitas pero en español no es nada guarro vale así que bueno ahora lo veremos no puede reemplazarlo por el control de mega drive pues el problema fedecun es que para para poder acceder a ciertas funciones bueno lo voy a enseñar ya y así lo entendéis mejor voy a presentar el hardware en sociedad tiburones eso eso tiburones es verdad conchitas o tiburones creo que con tiburones no vamos a tener problemas fideos no fideos no minestrone o maravilla está por aquí mi amigo gil de garra también bueno a ver si no se me por cierto que tengo cámara nueva a ver si no se me descoloca a ver si llega sin que se pete el este bueno aquí tenemos el aparato en cuestión es una réplica de ese atari 400 que como yo llega a eeuu ya lo enseñamos en el vídeo pero bueno tiene un teclado que es fake vale no se puede utilizar eso que veis ahí de sega pegado es un pendrive vale que yo le he puesto pendrive de sega pero en cataluña se llama galets al galets están muy ricos pues como se puede ver a ver si consigo sea por ahí por delante tiene cuatro puertos usb uno lo estoy utilizando para el joystick que podéis ver a la izquierda y los otros pueden utilizarse para otros mandos más y también para el usb como ahora como ahora veremos hombre los que se amen concha tendrían problemas es muy bonito el diseño es muy soviético como le gusta a bruno verdad y ya digo el teclado es falso tampoco la ranura superior se puede utilizar para nada pero si tiene el pilotito este de encendido y luego por ahí detrás que no voy a conseguir que se vea desde aquí pero bueno tiene pues una salida hdmi se conecta por usbc a la corriente viene con el cable aunque no viene con el el enchufe en sí no el transformador vamos la toma de corriente y nada y el interruptor de encendido es lo que tiene ahí detrás es muy simple y luego aquí tenemos el joystick entonces voy a poner de nuevo esto por aquí y aquí tenemos el joystick que como podéis ver pues es una es una réplica muy fiel de cómo era el joystick clásico de atari no eso sí funciona por usb no es la típica toma de la norma atari sino que es usb y decimos que claro tiene la palanquita típica el botón principal como joystick clásico pero estos botones de aquí funcionan es decir el típico arito que era simplemente decorativo en el joystick original aquí tenemos cuatro botones para poder navegar por los menús de la consola y luego aparte ahí tenemos otros dos botones una especie de botón home y un botón menú vale entonces esto nos sirve para trastear como ahora veremos con las diferentes emulaciones que tiene que tiene la consola por eso digo que no vale cualquier mando porque algunos botones pues son un poco específicos para poder trastear con el aparato viene yo proyecto está que tengo aquí es que no la comprado yo vale aparte de la que nos nos mandó la distribuidora para poder ver el juego la consola perdón pues yo me he pillado la mía por mi cuenta por me gusta tener consola mini que son muy cookies son muy coleccionables pregunta punigo si el agarre del joystick es firme si es bastante firme está bastante bien lo único es eso es que está muy duro es cuesta cambiar las direcciones pero el agarre en sí es bueno no está mal viene también eso como digo con su manual de instrucciones muy chulo la verdad es que esta estética si recuerda mogollón a la época si ahora es un manual muy simple tienen unos accesos rápidos las funciones y tal en blanco y negro hay algunos shortcuts por ahí para poder pues acceder a las funciones tanto de navegación por el menú como también tiene la típica función que tienen todas estas consolas mini de poder retroceder 30 segundos si si la lías si te mueres o lo que sea tiene la opción de rebobinar retroceder en el tiempo 30 segundillos y poco más como vamos a ver ahora el menú pues es el clásico de este tipo de consolas de hecho bueno si es que son los mismos fabricantes las que están haciendo de todas estas aquí tengo para recordar que vimos no hace demasiado la atari 2600 plus que también es súper bonita la verdad esta réplica si del atari original con el logo de 50 años de atari pues claro las ponemos aquí juntitas y es muy cuqui esto enhorabuena por esa nueva intro del tío bruno golden axe me ha ganado muchas gracias pues eso fue idea mía la nueva intro pero la ejecución la edición magistral es de nuestra editora de vídeo mariel que es una máquina y ha hecho una intro súper chula ya os enseñaré la muestra que hice yo para que ella se tomara pues un poco de referencia pero vamos que el currazo ha sido de ella pues ya veis aquí las dos consolas juntitas parece que así se ve mejor la diferencia de tamaño son muy chulis y aquí trampa en ninguna dar y si no lo voy a utilizar tú tranquilo que no son muy chulas y tenemos el inmortalazo llegó el inmortalazo de inmortal john que hace su donación esta vez de mil muchísimas gracias inmortal john como siempre por esa donación a través del super chat de youtube ya sabéis si queréis podéis hacer una donación a través del super chat o los super stickers poniendo una pegatina así cookie y esa donación pues nos ayuda a que el canal siga creciendo que no lo queréis hacer no os da la gana pues no pasa nada no pasa nada os queremos igual ya sabéis que eso sí por fácil podéis esos likes que nos ayudan a que la viralidad de los directos y de los vídeos crezca que llega a más gente y por supuesto suscribirse al canal pues nos viene genial muchas gracias por el inmortalazo de todos los domingos inmortal y ahí estamos bueno vaya joya de habitación tienes que colección muchas gracias algún día haremos ya hice un tour lo tenéis en el canal de creativo en japón que vino que vino a verme pero otro día haremos ahí alguna cosita alguna cosita sea más en profundidad me tengo por sorpresa la nueva intro del tío bruno es que era es que la idea que cada cierto tiempo se note renovación ya tocaba la verdad que la intro de bruno tiene ya unos cuantos años la del la del ataúd y digo me apetece hacer algo nuevo así que nada en esta habitación hay muchas vidas de divorciar efectivamente pues nos vamos a lanzar a ello no me pongo los cascos me pongo los cascos de jugar a ver que me he puesto unos nuevos que son un poco cortos así que voy a tener que arrimar un poquitico muy como aísla el sonido estos cascos bueno pues nos colgamos por aquí y bienvenidos al menú al menú de estatal y 400 con música entrañable como siempre y bueno y decirme si es también esto bien así el sonido pregunta jacobo si soporta 720 o 1080 es 720 todas estas consolas mini utilizan 720 de salida 720 p lo único de estas consolas de este tipo o parecidas que sacan en 1080p son las de analog las de analog si te sacan además de forma nativa a los juegos por 1080p pero está todas estas utilizan 720p bueno vamos allá repaso los 25 juegos para que os hagáis una idea ahí tenemos air ball asteroids mítico basquetbol en la imagen ahí el jugador parece que tiene una tercera pierna amigos no digo no battle zone mítico con sus gráficos ahí súper futuristas para para la época con vectores berserk que es el que utilizado para la miniatura me mola mucho la ilustración de portada de este juego balderdash otro clásico así como de puzzlecillos bristles que es de ir pintando un juego de pintores amigos hola guapo con suerte salud señor quesada que es una pasada y con una empanada nos da una trasteada que gozada mi brigada verdad bueno ya tenemos internet engranar se ha ido la luz unos minutos hombre pues está aquí mi padre hola papá también no sabía que se había ido la luz padre vaya por dios capture the flag que ya lo pusimos el otro día que a nivel técnico bastante impresionante a nivel jugable ha envejecido regular pero era bastante impressive mostrar gráficos 3d así en una consola de 8 bits centipede de toda la vida el juego del 100 pies crystal castles con perspectiva así isométrica saludos desde premia de mar o la rockero de premia y dice frank frank a las buenas noches señor quesada que tal la analog duo te va bien o te ha dado algún problema esta semana que viene me llega la mía de color blanquito que bonita pues no va a dar ningún problema es verdad que últimamente no la ha tocado tanto con perdón pero pero yo estoy muy contento con ella la verdad tengo que tengo que volver a darle caña así aquí tenemos el extra glide un juego así también de coches bastante potentorro en control otros y con gráficos 3d de nuevo para la época muy impresionantes flip and flop también de estos juegos así rollo isométrico henry's house plataformas como los tantísimos que había en aquella época este creo que tienes que ir como como buscar objetos y arreglar lo que te vas encontrando hover popper que nos decía bruno que es del creador de defender y es como que tienes que ir pasando el corta césped sin que te pille el vecino el y el juego de bruce lee que no pueden poner lo de bruce ahora la han tenido que quitar una corrida rápida efectivamente si ves rápido lo vemos todos puede ser pero bueno hay algunos que como este mule que es que son un poco lentos por un directo mejor vemos aquí tenemos el acceso directo a los juegos por usb que tengo preparados milipid la secuela de centipid esta vez con un mil pies minor 2099 49 que ya estoy moviendo cochechevis un plataforma muy simpático misil comand mitiquísimo ahora el is by un juego así como que no lo jugó nunca la verdad pero tiene pinta de ser como el dictu o algo sino de seven cities of gold que este es más de aventura también este habría que verlo con más calma es una aventura profunda estas riders 2 una especie de star wars así rollito 3d y wave y navy que es una especie de space invaders pero con barquitos disparando y tenemos con jump un juego de simulación así 3d una especie de juego musical muy particular pues no he jugado nunca este vamos a verlo estos chicos te hacen doler la vista pero claro a ver de qué época son música más alta bueno a ver si podemos darle caña uy qué hecho me salió me salió perdón pero tengo control a bien que hace cabo todo y el de spell book ah bueno pues el rollo filmación total no como de ir moviéndote qué ha pasado aquí buscando explorando esto moverlo en isométrica es un poco terrible está oscuro un serena o la música desde los 70 la máquina falta fit for no si el piso no está creo que no hay nada de activision bueno este juego habría que verlo con más calma porque es un poco de la vida podemos saltar y todo es un poco de ir explorando por ahí eso es el teclado virtual si queremos volver al menú principal podemos dar al botón de encendido y estará la música altísima de ese gráficos en el 5 ya te digo le falta lete ya ves bueno asteroides mítico también del 81 y amigos es que es que ya llovió ya llovió a ver no sé éste con cuál iniciamos estoy ya jugando no lo sé si estoy jugando a esta navecica no sé si con éste empezamos a ver bounce on a que podemos ir one player patrol vale y como me meneo dos jugadores no sé cómo se inicia este que como cada juego de su padre y su madre que puesto tres jugadores no a combate tres jugadores increíble podemos hasta tres jugadores no sé cómo se inicia aquí será con el teclado a lo mejor bueno no pasa no de otras formas quizás no es el más vistoso para ver ahora mismo el básquetbol ya lo vimos en el otro vídeo vamos a poner battle zone mejor que este es muy vistosillo tiene montezuma giro y ninja no no la verdad que no no lo tiene bueno battle zone aquí tenemos que si estamos jugando esto de nuevo para la época era extremadamente impresionante dónde hay un tanque hay ahí con estos graficazos yo creo que esto mi padre si sigue por aquí le hará ilusión como me meneo el meneíto mira el tan caso me ha disparado el radar me dice que por aquí no hay nada cerca hay ahí radar me ha mentido no te vayas tanque no te vayas ahí está uy 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 me ha esquivado rápido rápido ahí está me ha dado me ha dado oh no me ha reventado mira si está la luna y todo uy uy me da oh no ahora te doy yo jejeje que pringao uh que pasa que pasa que vienen naves o que uh uh que me da uy oh me ha dado también bloqueado que pasa que pasa no sé que estáis diciendo me estaba mirando el chat perdón perdón oh game mover bueno este a ver para la época está guay y no se controla mal este con el joystick como digo aun estando durico eso me dicen todas pero ahí está venga va uy voy a topastilla macho bueno bueno tanque 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 eh quieto 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 uh oh no lo estaba esquivando a ver a ver a ver a ver uh no te vayas cobarde que el culo te arde ven te pelle te pelle ja 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 le falta música si es verdad pero bueno yo creo que para la época es muy meritoria la sensación de simulación que da ahí está ni te menés el meneíto uh ay 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 que nos chocamos quita en medio señora bueno pues ya veis un poco de que palo va esto no imaginaos esto con la mentalidad de un jugador de de los 80 os alucinas Vazkadroski ahí lo tenemos bueno eh los tanques caen del cielo pues no sé es un poco raro es el padre virtual boy bueno los gráficos vectoriales eran atípicos siempre han sido un poco atípicos ¿no? salvo por esa Vectrex que se especializaba solo en ello solo en ello pues vamos a ver este Berserk del 83 paño 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 muy bien ¿y cómo iniciamos partidica aquí? ¿cómo iniciamos? tendría que mirarme los controles y eso ¿no? ahora ahora ahí está venga va vamos vamos mira 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 qué gráficazo vamos vamos uy uh manda uh como exploto que tiene voces digitalizadas bueno no creo que no son voces digitalizadas son voces generadas como mola uuuh uuuh como mola esto ¿no? esto sí que es rollo tron total ¿eh? claro tengo que ir matando roboces uy 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 uuuh uuuh we are the robots intruder alert como mola uuuh 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 joder pero dejadme salir intruder uuuh uuuh wow 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 venga a ver ¿cómo era? con este empezamos ¿no? a ver ¿cuál? ahí está joder ¿pero esto qué es? esto es como lanzarse a un a un juego multijugador de estos modernos que te canean a las primeras de cambio macho joder uf ¿dónde estoy? ah que es el jugador 2 ahí lo he puesto para dos jugadores bueno pobre jugador 2 esto no lo mueve la play 5 ya te digo uuuh uuuh ah que si me choco exploto también joder macho que chungo es esto esto juegan los electroduendes de los 80 no puedo mover este porque no tengo el segundo mando así que venga matalo humanoide venga dale dale ahí está me mola como explotan me flipa lo de las voces yo me piro jaja lucha como un robot a ver podemos cambiar de escenario bueno bueno yo disparo para allá y me piro hasta luego maricarmen uuuh 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 el azul de los juegos de roboces venga corre corre muchacho must not escape como mola lo de las voces otra 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 me van a canear sin darme importancia aaaah mierda joder que tonto soy esto es como una clase de la prehistoria ya te digo bueno voy a cambiar un poco que si no no da tiempo pero me mola este está chulo bueno balderdash ya llegaremos a conocer a maricarmen me gustaría mucho como siempre decimos hasta luego pues nunca está bueno muy bien one player vamos allá bueno este ya lo estuvimos jugando el otro día también supongo que ya sabéis como es hay que ir avanzando coger las joyitas estas y si rompemos justo debajo de la piedra pues se nos cae encima así que hay que tener cuidadito para excavar bien a ver ahí 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 uuuh me la voy a jugar aquí eh vamos uuuh uy 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 venga que nos quedamos sin tiempo chavales muy bien vaya sonido se hace no más de ultratumba esto zaskatroski total chavales pu pu vaya camiseta más molongui lleva uuuh que efectazos de sonido gasta uuuh pum ah joder que ha pasado ahí deberían digitalizar los gritos de Dani y ponerlos en el juego yo te digo este no salió para net si salió para casi todas las plataformas la verdad en aquella época era bastante popular para microordenadores esto bueno bristles no tengo ni idea de que hay que hacer aquí pero vamos allá tan 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 que musicotes venga peter ronald jeremy ronald jeremy un peter si adios y pam también peter y pam mira que efectazo macho como pintan con goteles que donde esta que tengo que hacer coger ascensores no ay que ha pasado que ha pasado que ha pasado ah mierda como cojo el ascensor pero que sucede que esta pasando no se que pasa aquí pam ven paca patapam patapam patapum que pasa no me entero de nada pero porque si cojo el ascensor no que que es esto ay que pasa aquí no me entero de nada que random es todo ay vale muy bien pam venga vale pam ah y vamos pintando ah vale 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 claro claro venga por qué que pa pero se mueve sola pam necesitamos más pintura venga pinta por ahí pam muy bien todo pintaco de verde eso es fan de verde venga va no te bajes pam no te bajes ah vale 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 venga pam lo tenemos bien increíble if more if more lo simulo definitivo de ascensores ya te digo que graficazo el tiene pam 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 ¿eso que es? pam 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 no se que pasa es muy raro todo ¿qué ha pasado? venga ven pa' acá no pero por qué no sé que paranoia hola a todos los que estáis entrando ahora bienvenidos a un directo muy chanante muy raro bueno el capture de flag este que ya lo estoy moviendo de nuevo gráficos pensadlo para 1983 quite impressive aunque nunca he entendido muy bien como se empieza a jugar aquí pero bueno venga yo soy el invasor muy bien ¿de acuerdo? venga ¿quién soy? ah yo soy el defensor ahora entonces estos escenarios rollo 3D en la época era bastante impresionante me cuesta mogollón moverme por aquí pero bueno ya sabéis el de la derecha tiene que llegar hasta mi territorio yo defenderlo en fin un concepto que ahora estamos muy habituados en juegos así multijugador y tal pero que en la época pues sorprendía ¿no? en fin ahora voy a dedicar mucho más a esto porque es un poco lentorro pero me parece muy impresionante para la época bueno ahora no pinta el tema hace falta doble palanca total bueno centipede pues otro clásico esos son dientes de sierra y no lo de ahora ya te digo pero es start pues ¿cuál es start aquí? no tengo ni idea Julio ahí es el effort to play es start to play venga vamos allá hay que darle al 100 pies ¡ay! joder pues voy bien me lo he comido muy rico dale al 100 pies dale al 100 pies ¡ay! que no me he acordado que me podía mover para arriba que estaba yo con mentalidad de Space Invaders venga dale dale ahí está ¡uh! queda poco queda poco no 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 uy bien bien conseguido ¡wow! me siento en Matrix tío ya te digo pues este juego causaba furor en la época creo que ya es Game Mobile vale ¿y si quieres echar otra partida? a ver por ese start que música más psicodélica venga va ven para acá ven para acá hay lo tuyo y lo de tu prima ven para acá ven para acá no voy a escobar pero que no le doy no le he dado me recuerda a las teorias antiguas ya te digo ah por aquí ya no podemos subir más solo un poquitico ahorita las comien muy rico eh ¡oh! yo también ¡manqueaste! recién me manqué le di a la arañita ¡qué arañazo! ¡uh! se pone violento ¿eh? ¡uh! pero ¿por qué no le doy siempre al último? ¡ah! mierda bueno 100 pies el juego de la manqueada ¿qué es el caso? la moda de los juegos isométricos ¿otra vez? ¿qué les pasa con esta música? adiós adiós one controller one player press start muy bien uf uf increíble ¿ahora qué? ¿cómo se hace esto? ah tengo que ir cogiendo es como un un Pac-Man ¿no? un Pac-Man vamos a ver vamos a ver pipipipipipipipipipi vénganse para acá uuuh el control isométrico aquí es complicadete nada que me rodean que ha pasado a que puedo saltar si puedo saltar y se lo están comiendo ellos o bien tanto de calidad dura pero calidad efectivamente bueno esto ya son palabras mayores cogí la miel y digo allí bueno este no está mal este no está mal que me atrapan pero salta hombre o no qué entrañable en estos juegos hay faltan por ahí vení para acá que he dicho me persiguen son unas palmeras mutantes me atacan las palmeras mutantes y sales jaja os engañé jajajaja que pringados un juego del escondite dicen por ahí pues no se con un esqueletillo venga ascensor no mira tiene transparencias y todo wow mola este juego no está mal más se controla bien este se controla bien que hay otros isométricos que dices madre mía bueno seguimos el extra light wow present esto qué es no sé para qué hago esto así de corte en inglaterra así venga va adiós adiós vamos 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 bueno 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 uff vamos de nuevo con la mentalidad de la época musicote y corriendo a toda leche eeeh cuidado coñado uuuh hay el aceitico el aceitico eso qué es pensaba que eso era algo que tenía que coger y cuánto más eso lo tengo que coger o no no tengo ni idea yo lo toco no no sé a lo mejor no lo tengo que tocar yo no sé el f0 es de la época corre como el viento perdieron vamos 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 ahí va el aceitico no fue el aceitico que ha pasado ah venga que hay que darle venga yo esta es lo esquivao que musicote no Joder, esto va a dar toda leche Que me doy con el aceite Perdí aceite ahí Venga, que se me acaba el tiempo Esto es el outrun de la época Hija Wow 18 segundos me quedan Para correr como el viento Entiendo que eso es un camión Uy Uy Wow Eh, un avionaco ¿Eso es el checkpoint? ¿Qué es esto? Dos segundos Un segundo y se acabó Bueno, mola Mola Pisa el acelerador que lo parece En los 80 era muy normal encontrarte Cubos y esferas Claro que sí Por la carretera era lo habitual Lo que más se vendía para conducir Encounter Vamos allá Bueno, otro tipo de battle tank No sé a qué tengo Ah, espera En el radar me indican por ahí Ahí tenemos algo Esto, ¿no? Hay que acabar con Qué obsesión con acabar con esferas Y que las esferas Que las formas geométricas Fueran tus enemigas ¿No? Ahí va Muy bien A ver si el radar Aquí Uy ¿Qué es eso? Se ha pirado Está detrás ¡Wow! ¡Qué efectazo, macho! ¡Oh! ¡Oh! Esto en la época También tenía que impresionar Ya están violentos Este se controla bien ¡Te pillé, amigo! ¡Qué pringao! ¡Uh! Cuidado ¡Que me dispara el cuadrado! Está ahí detrás ¡Ah! Cuidado ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tensión! Hay que rodearlo ¡Oh! ¡Deja de vacilarme! Ahí está 2001 Deseado el espacio Total, ¿eh? El viaje ahí De David Baumann Noche ¿Cómo? Es que claro Estamos en una época Que le daban un poquito Ya sabéis A las sustancias De la alegría Ya tú sabes Esto es claro Esto no necesita Jugar a la tarifa A ver estos colores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Ha venido algo ahí Me ha atacado a traición Está detrás Está detrás Está detrás Ahí, ahí Que te pillo Ahí estamos Bueno No tiene mucho más Cuidado, cuidado Me atacan, me atacan ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ahí va! ¡Qué emoción! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me persigue? Bien, 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 bien No está nada mal Este juego, ¿eh? Se controla bien Tiene sus momentos De emoción Su 3D sismo ¡Uuuh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí está Increíble, ¿eh? Bueno Molón Hay que afinar mucho La retrospectiva Sobre este sistema Pues sí Flip and flop Más rollitos así isométricos Se ha fumado una plantación Entera con este juego Muy bien Vamos allá Eh... ¿Así? Vamos allá No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer, Julio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy bien Eh... ¡Sube! ¡Se me cayó el mono! Ahora me acabo de incorporar ¿Alguien sabe si esta consola Atari Fue la última que salió Hace unos meses? No, 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 no No es la Atari 2600 Plus No sé qué puñetas Tengo que hacer aquí Eh... Es la Atari La A400 Que acaba de salir Hace unos días Si doy para arriba Esto va mal Si doy para esto Bien Pero aquí ¡Pfff! ¡Tara, tara! ¿Qué hago? ¡Subo! Vale, algo hecho ¡No! Ah, que no puedo tocar Vale Bueno Poco rollo este juego No me gusta Flippy Flop A ver Henry House La perspectiva es medio rovich ¿Se hace con esta mano o con esta? En el corazón, ¿no? ¿Dónde está el corazón? Aquí, ¿no? Adiós, esto es muy Monty Python, ¿no? Esto es muy Monty Python A ver, amigos Mira, aquí está Henry Que sigue, sigue Quiero empezar Venga No sé cómo se empieza ¿Qué pasa? Quiero empezar Que venga Ah, muy bien Es Monty Python total Esto, ¿eh? Entiendo que... ¿Qué ha pasado? Ah, que eso no lo puedo tocar Vale ¿Y eso qué? ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar Vale ¡Oh! ¡Venga! ¡Jolín! ¡Qué difícil! Nada, nada Y ahora hay mover, ¿no? Tan, tan, tan A ver, vamos a ir por aquí Por los pinreles ¡Jolín, macho! ¡Venga, droga! ¡Joder, Daniel! Eres malísimo, ¿eh? Venga A ver si lo conseguimos Pero va demasiado rápido, ¿no? ¡Madre mía! Vaya margen te dejan Parece el Robocop de... De Amstrak ¿Y si voy por aquí? No se puede Ah, vale, vale ¿Y si salto desde aquí? ¡Hija! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Muere también! Así es como los yankees Veían a los ingleses En la época, ya te digo ¡Qué paranoia! Supongo que tengo que ir saltando ¡Oh! ¡No! ¡Jolín! Es que el botón de esto No te creas tú que tira muy bien, ¿eh? ¡Venga! Ahí está ¡Y aquí estoy! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Me da pánico saltar aquí Venga Volve Bien No puedo tocar la corona tampoco ¡Jolín! Bueno Todo mata, macho Todo mata Es un Maris Miner mal Ya te digo ¡Havergobber! Vamos con Havergobber Bueno, como decía Bruno Ahí está De Jeff Minter Llamasoft Que su... ¡Ay! ¡Juador 1, venga! Están las llamas Como siempre A ver ¿Qué tengo que hacer? No le importará Si le tomo prestado El corto césped Ahí vamos, chavales Muy bien Aquí estoy yo cortando Mi céspedcillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me la ha robado! ¡Me la ha robado el corto césped! ¡Jolín! Player 2 La música es un poco cansina, ¿eh? Venga Date vida Date vida Venga Lo menos me deja controlar ¡Que me pilla! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Joder! ¡Me la ha robado! ¡Qué profundidad el argumento, eh! Está burrado, eh O sea, es un perro Y el señor que me quita el corto césped ¡Corre, corre! ¡Que me pilla el perro! ¡Ah! ¡No! Es verdad ¡Qué difícil, macho! ¡Qué difícil! Bueno, está cachondo Está cachondo Bueno, el Lee este Que Bruno las pasó un poco ¡Joder! Madre mía, el dragón, eh Las pasó un poco puñeteras Para jugar A ver Eh... Option One player A los two players Eh... No sé si lo puedo hacer aquí Ah, vale One player Y start Venga Mira cómo corre ¡Yija! Toinks 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 Venga, te doy lo tuyo ¡Toma! Patadón ¡Y... ¡Zalcatroki! ¡Zalcatroki volador! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Ya podréis contra uno solo Pero bueno, ¿cuántos guantes tienen? Así ha caído ¡El ninja! ¡Toma! Patadón ninja A tomar viento Ahí está Vale, vale No salten más Bruce O como te llames Que vienen más Que vienen más ¡Arriba, Bruce! ¡Corre, corre, corre! Trepa, trepa Con Garbo Trepa con Garbo, Bruce Ninja Gaiden es un paseo Ya te digo ¡Ahí, sube! Ahí te quiero ver Muy bien Muy bien Ahí está Este por lo menos no se muere Si cae desde... ¿Qué pasa? Ahí No, no Cógete el farolillo Bruce Lee ¡Joder! Nada de mi caso El juego de coger farolillas Se va el chaval Se va por el farolillo Patada voladora Zaskatrosky volador ¿Pero por qué sale un tío Verde? Vaya opción Le reparte Efectivamente Mira, mira Cae con un Garbo, eh ¡Zaskatrosky! Patada voladora Triple patada Y para ti también ¡Uy! ¡Uy! Te doy lo tuyo Y lo de tu prima ¡Uy! ¡Uy! Bueno El Brutley El Brutley Increíble Venga Bueno, el mule este Es que habría que dedicarle demasiado tiempo Yo creo que no lo vine a poner Porque es de estrategia Paso a paso Bueno, el Millipid Es como el Centipid Un poquito mejor Este no estaba mal El Minor Two Phantoms Minor Bueno Hay que ir Limpiando todo la El escenario Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga, que lo hacemos Chavales Pues ahí está A ver, bichito Tiene cara muy simpática Pero Ahí está Lo conseguiré ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Jolín Desde cero otra vez Madre mía Ah, que cuando Cuando hacía esto Les podía Les puedo dar Eso es, eso es Vale, vale El tío no te creas Que mueve mucho las piernas, eh ¡Adiós! Bueno, pues eso Juego de ponerse nerviosito, sí Por lo menos cambia el color con cada vida En fin Bueno, vamos a ver más Más cosillas Eh, misil comad Mítico Eh, venga Ahí estamos A ver, tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha congelado ¿Qué ha pasado? Oye, que se me queda parado ¿Por qué? Esto nos pasó también Durante la Durante la grabación Y no sé por qué Se queda Se queda tonto Este tiene algún problema Vamos, vamos Vamos, chavales Hay que salvar la ciudad Ahí está Bien, bien, bien Cada color es más agradable A la vista Ya ves Muy bien Hemos salvado a todo el mundo ¿Solo vienen juegos de la 2600? Pues creo que sí Creo que sí O'Reilly is mine Ah, que he tirado la bomba Sí Bueno, a ver Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Crioger la dinamita Adiós ¡Oye! Que me pillan Que me pillan Que me pillan Ah, mira Mola ¿Y ahora qué? Me piro, ¿no? Me piro Me piro, me piro Me voy a mi casa ¡Me voy a mi casa! ¡No, que me ahogo! No puedo salir ¿Y ahora qué hago? Ah, mira Uy, que puedes ir Ah Puedes ir explorando Y se hace de día y de noche Ciclo día, noche Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Saca, raca Qué capacidad para acabar tiene, ¿eh? ¡Oh, Dios! Soy tonto, coche Vada, boom, vada, boom Tascadroski Pam, pam, para, pam ¿Y por aquí qué tenemos? Bueno Vamos consiguiendo cosas Y hasta aquí Supongo que, claro Aquí hay algo que estoy haciendo mal Porque siempre acabas acorralado No importa lo que hagas Supongo que se podrá gastar el agua De alguna forma O yo qué sé Pero claro, ya estoy muerto No sé Algo no hago bien Comprende el peso de estos juegos Es verdad De nuevo, este sería para dedicarle tiempo Porque este es un juego bastante grande Star Riders 2 Este es un poquito ahí espectacular Mira, 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 mira Mira cómo le damos Mira, mira, paño, paño Para nada inspirado en Star Wars, ¿eh? Venid para acá No huyáis Uy, uy, uy Polín, que no llego a darles Ahí está De manera de llegar hasta ellos Siempre se me escapan Tendría que hacer otra cosa Ay, ay, pillan Me cargaré a uno No se puede Ahí está, ahí está Bueno, uno reventado Uno reventado Ahí está Qué efectazo de explosión, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Paño, paño Mira, mira, mira Cómo gira, mira cómo gira Venga, ahí Enemigo a tiro Ahí está Seguido, ven Este se escapa Este se escapa Se piro Se ve en ciudades Y todo por ahí abajo, ¿eh? Bueno Que no nos va a dar tiempo A verlos todos Vamos a poner más, venga Wavy Navy Vamos allá Este es muy sencillo El concepto Pero luego el juego en sí Tiene su miga, ¿eh? Que sí, venga Una especie de Space Invaders Pero con Fuerte marejada De nuevo Colorinchis delirantes Uy, uy, uy Ahí está El helicóptero Son todos suicidas ¡Ay, ay, ay, ay! Me revoleo Pero bueno, estos juegos Como son tan simples Pues por lo menos Los sabes disfrutar Desde el principio Aunque Aunque luego tengan dificultad Pero la mecánica Se entiende rápido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Casi me da ¡Jolín! ¡Pero no! Esto está lleno Camikazes Venga, queda uno Ahí está ¿Ah, no queda otro? Muy bien Conseguido ¡Bien! Me han ascendido Chavales Muy bien Claro, ya hay minas De profundidad Cargas de profundidad Y todo Bueno Ya veis cómo va Este, ¿no? ¡Uy, que tira Misilaco! El helicóptero ¡Viene el helicóptero! Bueno En fin Nos hacemos una idea, ¿no? Y Terminamos la lista de aquí Con Jump A ver si consigo Este es un poco complicado Musicote, ¿eh? Este es más reciente, claro A ver si consigo hacerlo Graficazos y coderco Eso es para saltar, ¿no? Musicote Adiós, adiós Eso no sé si es bueno O es malo ¡Uf! ¡Uf! No llego ¡Uf! ¡Qué difícil! Esto mola, ¿eh? Este mola Toings Ese impulsa para adelante Vale ¿Por dónde? Ahí está Mola No llego, no llego, no llego, no llego, no llego ¡Efectazo 3D, macho! Bueno ¡Piu, piu, 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 piu ¡Uf! ¿Y ahora qué hago ahí? Ah, vale, 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 vale ¡Ostras, ostras! Este mola, ¿eh? ¡Yau! Vale, vale ¿Y ahora qué? Se acabó, ¿no? Se acabó Ah, mira, lo hemos conseguido Modo 3 y medio en vez de modo 7 Este mola Este me gusta Bueno Pero vamos a ver Vamos a ver los que teníamos A modo de extra A ver Como digo Pues podemos cargar los juegos por Ahí, bueno Estas son las partidas guardadas Por cierto La podemos ver Aquí Podemos ver Tengo varios Menos el Spiderman Los demás no funcionan bien Pero el resto sí funcionan Kongo Bongo Os lo voy a poner un momento Para que veáis La moda que había Pero es imposible este juego Es de Sega Y es una especie de Vamos a decir Homenaje A A Donkey Kong Pero en isométrico Ajustes de juego Con el botón menú Aquí podemos elegir En qué Consola Formato Lo emulamos Creo que con este Había que poner El 800 A ver si me lo lee bien No Pues entonces Kongo Bongo Formato Y lo ponemos Con el 5200 Exacto Y ahora Ejecutamos Ahí está Del 83 Bueno Pues este es un poco De ir Llegando hasta Hasta final Pero se controla Fatal Fatal Este no viene incluido Como digo En la consola Este Es Que te lo puedes Te lo puedes Descargar tú Y puedes ir cargando Roms así Madre mía Que control tiene esto Que no avanza Que no te des con el coco Que no te des con los monos No te tires al agua Uff Si te dan los monos Te dejan para el elizador ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ve para adelante Muchacho Adiós Se cayó al agua En fin Es imposible avanzar aquí El control es Dificilísimo Es que me deja la mano Reventada Creo que si doy a los dos A la vez Puedo salir A ver No Esto es para activar el teclado Nada Pues tenemos que salir por aquí Este no Pero otros que tengo aquí Si funciona Frogger Mitiquísimo A ver si lo carga así tal cual Así que hay que cambiar Nada Aquí lo tengo Frogger Supongo que lo sabéis Es una ranica Y hay que llegar al otro lado Aquí está nuestra ranica Primero esquivando los vinículos Un descanso aquí Y ahora aquí Hay que ir rápido Las ranas Las tortugas asquerosas Que se esconden ¡Uh! ¡Ay! ¡Casi! Ya iba a llegar Ya iba a llegar Se nos acaba el tiempo Que no se escondan ¡Ay que no llego! ¡Ay que no! ¡Qué difícil! ¡Qué emoción! ¡Qué estresante ser una rana! Mejor desde el centro ¡Venga! ¡Venise! 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 ¡Bien! Lo hemos conseguido Bueno Una rana a salvo ¡Y ahí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Se han hundido! Más listo sea Este le gustaba El goti de la vida Ya te digo Porque además Es un poco la vida así ¿No? Esquivando los coches Del destino Subiéndote a los troncos ¡Oh! ¡No! A los troncos De la esperanza Hay una rana muerta ahí ¡Oh! ¡No llego! ¡No llego! ¿Y aquí? ¡Ah! Esa ya está ocupada No se puede O... 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 Bueno En fin La cuestión es que Si este es difícil Alguien tuvo la brillante idea Con Frogger 2 De decir Ahora además Que te lleve la corriente Y que tú no puedas controlar Entonces este ya es Desesperantemente difícil Te mata todo aquí Entonces en el momento En el que yo salte Además no puedo elegir Desde dónde Solo desde el centro Me va a llevar la corriente Con lo cual A ver como puñetas Hago esto Porque además Se van los troncos Venga salta hombre ¡Ay! Que te comen ¡Ay! Que te comen ¡Que te comen! ¡Que te lleve la corriente! ¡Ay! Casi ¡Ah! He llegado He llegado Increíble ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Tengo que saltar encima Al cocodrilo o qué? ¡Ah sí! ¿Y ahora qué? ¡Ah! Me hundo Joder Que difícil es esto ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! Que me da oxígeno ¡Que me lleva! ¡Que me lleva! ¡Que me lleva! ¡Ah! Que difícil es Que difícil es Un día yo ¿Por qué salto tan pronto? ¡No! Es que es muy desesperante Porque claro Ves que se van los troncos Y dices ¿Cómo no salte ya? Ahí dame oxígeno ¡Uh! ¡Rápido un tronco! ¡Rápido! Maldita sea Tienes que empezar El agua Desde la izquierda Del todo Pero si es que no lo puedo mover Que no se mueve No me deja Es que no me deja No me deja moverlo No Mira que lo estoy intentando ¿Eh? A ver así No No se mueve No se mueve macho Claro Eso es lo que me extraña Porque desde el centro Es complicadísimo Pero es que no lo hace A lo mejor está mal Yo no sé Como este es Y a lo mejor puedo Pues nada Es que se mueve fatal este Se mueve fatal Bueno Mario Brothers Otro Clasicazo Creo que Creo que así sale bien A ver Sí Aquí está Colorinchis Y vamos allá ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chavales? ¿Qué ha pasado? ¡No! Ahí Comiendo cientos Top Cargamos Bien Y Ahí está Bueno Es un Mario un poco Sui generis Con un control Un poco terrible Tengo que decir ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Y! Ahí está ¡Ay! ¡Joder! Madre mía Es que se mueve fatal ¡No! ¡No! Venga Uno menos Ahí está Es que lleva una inercia terrible Bien Bien Date la vuelta ¡Vamos! Bien 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 Conseguido Lo que hace que no juega este Dice por ahí Ya esto Un clasicazo Del millamotismo Que llego Que llego Ahí está ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Qué estrés! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Me cazó! ¡Qué difícil es esto! ¡Ay! ¡Seguro! ¡Qué susto! ¡Me he pegado! Frena, Mario No saltes tanto, hombre Encima la pola de fuego, lo que me faltaba Es que se tira Derrapando un rataco Anda, mira, que se ha quitado la esta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder ¿Por qué empiezas ahí, Mario? Qué horror, qué difícil Pero vamos a ver, me ha hecho saltar sobre la tortuga Automáticamente, no podía hacer nada Pero os dais cuenta Si no puedo hacer nada Si salgo y muero No me dejan ni caer al suelo Cuidado con la llamita, Mario Voy a morir, voy a morir Aquí todo es hostil Todo es hostil Casi, maldita sea Qué difícil Este te lo dan cuando te pasan Mario 3D World de Switch Sí, estaban de extra muchos juegos Mario Fatal Frame Total No sé si me queda alguno más Ya estamos fuera de hora Ah, River Raid, hombre, claro que sí Maravilloso Maravilloso River Raid Este no juego a RAL, eh Ir cogiendo el combustible Matando a los estes Hay que vigilar mogollón el combustible Que si no Uh, uh ¡Romple puente! ¡Uy, uy, uy! Aquí ya se empiezan a menear Se empiezan a menear ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Mal, mal Complicadito ya esto Uh Uy, no, me he cargado el combustible Necesito ¡Oh! Oh, no Jolín Que el disparo doble este ¿Por qué un globo aerostático Me hace explotar? Pues no lo sé Ahí está Me quedo sin combustible Cuidado Bien, bien ¡Uh! ¡Uy! Este mola, eh Mola porque por lo menos Tardo un poco más en morir ¡Adiós, adiós! Que ya vienen los jets ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, vamos La que estoy liando aquí O sea, ¿quién soy yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien Ahí está ¡Ay, uy, va! Que ya dispara ¡Uy! ¡Qué emoción! Este juego mola Y además se sigue jugando Muy bien a día de hoy ¡Uy, uy, uy! Que me como el barquito ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Ya era demasiado Ya era demasiado ¿Por qué un avión Se choca contra un puente? Pues también, es verdad El puente más alto del mundo Todo me puede matar aquí Todo ¡Ahí va, ahí va! Una señora que pasa por ahí a comprar Me mata ¡Ahí va! Que me ha roto el combustible El desgraciado ¡Au! Bueno Gracias a ti, señor Cuyo Gracias por pasarte Venga, no sé si me queda alguno más Por poner Spider-Man no funciona Lamentablemente Y nos quedaría El Star Wars Arcade este Aquí está Que tiene control invertido Y lo odio Dispara a los Tide Fighter ¡Tiriririno! ¡Paño, paño, paño, paño! ¡Control invertido! ¡Te odio! Es imposible disparar aquí, macho ¡Que me viene un disparaco! Bueno, algo me ha matado ahí ¡Baja, hombre! Es imposible dispararlo así ¡La estrella de la muerte! ¡Que llegamos a la estrella de la muerte! Mira, que viene, que viene ¡Chst, chst! Que viene, que viene El control es horrible de este juego ¡Horrible! ¡Mira, mira! Que estoy dentro de la estrella de la muerte ¡Qué transición más increíble, eh! ¡Cómo hemos llegado ahí! De forma totalmente natural A la estrella de la muerte ¡Paño, paño, paño! ¡Qué emoción! La misma emoción que en la película, macho Mira, me piro de aquí ¡Me piro! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! No decía nada aquí Bueno Supongo que en la época Alucinarían con esto Supongo ¡Paño, paño! El futuro, amigos Use the Force Soy el mismo Luke Skywalker ¿Eh? Tengo un control ¡Paño, paño, paño, paño! En fin Apasionante Star Wars Los frikis de Star Wars Hemos triunfado con este juego Ya te digo Bueno, yo creo que hasta aquí ¿No? Creo que hasta aquí Pues esto es... ¡Uy! Madre mía Me quito los cascos Y de repente veo que estoy gritando Como un loco Y con eso me aís la molla Pues esto es este Este The 400 Mini Para los que habéis llegado más tarde Os vuelvo a enseñar el cacharrito Por si aún no lo conocéis Ahí está Es muy bonito La verdad Y mola que pueda cargar Por si os interesa cargar las ROMs Solo funcionan En mi experiencia Con lo que he estado probando Las BIN B-I-N Las A26 A52 Y esto específicas De Atari 2600 De 5200 No las carga bien Pero si buscáis Pues las BIN Las BIN están guays Si te mueres Tengo todo invertido Dale la vuelta al joystick Pues también es verdad Claro Y bueno Ahí al lado Un poco para complementar Pues os mostraba La 2600 Plus Que salió hace ya unas semanitas Está mejor que el otro ¿No? No sé si te refieres al juego O a qué ¿Cuándo un directo de Jaguar? Pues Inmortal John La verdad es que Hice uno Tengo ahí una Jaguar De hecho la tengo Con Jaguar CD Lo que pasa es que El Jaguar CD funciona Tan fatal Que es que No merece la pena Pero bueno Si queréis otro día Volvemos a hacer uno de Jaguar Tengo pocos juegos de Jaguar Pero algo tengo Si señor En fin Todo lo bueno de Atari Me toca a mí Me toca a mí jugarlo Esta no está nada mal La verdad Es verdad que está durico El control del joystick Pero bueno Mala poder hacer Ay por cierto Mira esto no lo había enseñado Viene aquí para poner Opciones de visualización A ver que tiene 4300 pixel perfect Efecto de CRT Marco Anda mira Qué bonito Qué bonito Si le pongo el efecto CRT A ver A ver Pongo este por ejemplo Ah mira Ah pues mola sí Sí mejor que 2600 plus Yo diría que sí Es más flexible Me parece Vamos Muy bien Pues ya veis aquí Con el efecto CRT También casi Casi os lo dejo Sin enseñar Uy Esto ha sido más fácil Que el centípede Ah pues mola sí Además el marquito Tiene su gracia Bueno Pues ahí tenéis Ahí tenéis esa Esta de 400 Ya disponible 120 euros Si Ahora lo descubro Macho punido Estoy a la última Estoy a la última Si es que es domingo Entenderme Que me quiero ya la camica Me despido de todos vosotros Un directo de 32X Lo sé Jacobo Lo sé Haremos Haremos Algo tengo por ahí Tenemos cosas Es que Lo que estoy acumulando yo Para directos No os hacéis una idea Y si le pillo Un set de juegos A cierta persona Que vosotros conocéis Dentro de poco Voy a hacer un directo De Master System De flipar Si él se deja Ya veremos Ya veremos En fin Amigos Me despido Recordándoos Como siempre Que este directo Se transmite simultáneamente En YouTube Y en Twitch Pero Que También nos podéis seguir En TikTok Que es Hobby Consolas Todo seguido En Twitter O X Hobby Guión Bajo Consolas En Facebook Hobby Espacio Consolas Y en Instagram Hobby Consolas Todo seguido Todo seguido Levanta Homebrew Si puede leer Homebrew Puede leer Homebrew También Si señor Al final terminas Con los dedos agarrotados Efectivamente papá Que descanséis Por ahí también Y nada Pues me despido Como siempre Eso diciendo que Todos los jueves A las 10 de la noche Tenemos un directo De charleta Todos los domingos A las 5 de la tarde Mi compi Antonio Sánchez Migallón No, no es divorciado Al que le quiero Pillar los juegos No es divorciado Y con eso os doy una pista Pero es muy guapo Y con eso ya os doy La pista definitiva ¿Vale? Que los jueves O los jueves Los domingos A las 5 de la tarde Tenéis el directo Con Antonio Sánchez Migallón Jugando algo Ahí un poco Poco novedoso Y yo vuelvo El próximo domingo A las 10 de la noche ¿Con qué? Pues ya veremos Dice que cantemos Los niños Soir el lunes Pues efectivamente Eso no lo hemos hecho nunca Buenas noches Hasta mañana Los niños Y los lunes Nos vamos A la cama Nos vamos A la cama Nos vamos A la cama No sé Cómo puñetas Sigue Esta canción A dormir Y como solemos decir A cagar púas Bye bye Bye